Yo siempre les digo que la neurología es como el amor de mi vida. La verdad es que para mí no se me hizo nada difícil porque era como al fin estoy donde yo quería llegar. Una de las cosas bonitas de neurología es que cada día hay más cosas en investigación, cada día nos damos cuenta de lo poco que realmente conocemos el cerebro y el sistema nervioso. Yo decía que los enfermos neurológicos siempre quieren decirte su diagnóstico. Nada más es cuestión de aprenderlos a escuchar. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener a la doctora Zaira Medina. ¿Cómo estás, Zaira? Hola, Armel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues feliz de tenerla. Zaira es internista y es una neuróloga extraordinaria. Yo sé que tenían ganas que platicáramos con una neuróloga, con un ser cerebral, que nos van a decir cómo funciona su cabeza, cómo hacen diagnósticos y cuál es su percepción laboral también de esta especialidad. Y bueno, Zaira trabaja como neuróloga en el Instituto de Salud del Estado de México, en el Hospital López Mateos, y pues va a ser un gusto poder platicar con ella. Oye, Zaira, si para empezar nos pudieras platicar un poco de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Sí, claro que sí. Pues mira, yo nací en Toluca, Estado de México, aquí la ciudad donde actualmente radico. Y la realidad es que, ¿por qué quise estudiar medicina? Pues porque prácticamente tenía que estudiar algo. Yo no quería estudiar. Quería ser trotamundos. En realidad quería ser como bailarina o algo así, maestra de danza. Pero pues mis papás me insistieron mucho en que hiciera algo como por el bien de la humanidad. E inicialmente quería ser psiquiatra. De hecho, entré a medicina con la idea de ser psiquiatra. Pero pues finalmente cuando en la escuela donde estudié llevábamos histología en el primer semestre, la realidad es que me tocaron ver muchos cortes de cerebro como de manera muy temprana. Y ahí fue donde yo dije, no, yo no quiero ser psiquiatra, yo quiero estudiar el cerebro. Entonces, este, fue ahí donde yo dije, quiero estudiar el cerebro y quiero conocer más de este órgano fascinante. La realidad es que muy tempranamente en la carrera yo decidí que quería ser neuróloga. Guau. Y fue que te expusiste como algún mentor o algún profesor o cuando hiciste tu rotación de neurología, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Pues fíjate que no, este, a mí siempre me interesó mucho la mente, la conducta, la conducta de los seres humanos, el comportamiento. La realidad es que neurología en el programa de la facultad que yo estudié la llevaba hace un quinto año. Entonces, y por alguna razón poco clara la enseñaban neurocirujanos. Entonces, sí, entonces, o sea, como que no tenía mucho contacto con eso y era yo la que andaba buscando cosas del cerebro como por iniciativa propia. Este, como que siempre tuve esa inquietud de conocer más del cerebro y cómo funcionaba, pues, el sistema nervioso. La realidad es que no tuve un mentor hasta que, hasta que entré prácticamente a medicina interna y conocí al doctor Guillermo García Ramos, ¿no? Que finalmente después se convirtió en mi maestro directo de neurología. Oye, y acerca un poco de neurología, ¿cómo es el camino para hacerte neuróloga? ¿Tienes que hacer medicina interna? ¿Cuánto piden? ¿Conviene hacer medicina interna completo? Y como que, ¿cuál fue el camino que tú decidiste y que habitualmente piden? Pues mira, esa es la pregunta de los 64 mil, porque la realidad es que cuando yo estudié en neurología, pedían solamente un año de medicina interna. Entonces, pues tú sabes que yo estudié medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición. Y, honestamente, pues yo quería ser internista de nutrición. Entonces, primero a mí me gustó mucho medicina interna y decidí terminar la especialidad porque me gustaba mucho el instituto, porque me gustaba mucho cómo se manejan los pacientes de medicina interna. Pero la realidad es que actualmente te piden solamente dos años. Con dos años de medicina interna puedes derivarte a neurología sin ningún problema. Y si te conviene o no, pues la realidad es que depende mucho de cada quien, ¿no? Actualmente hay muchas subespecialidades de la neurología. Y el neurólogo general en algunos países inclusive tiende a desaparecer porque hay neurólogo vascular, neurólogo cognitivo, neurólogo con muchas subespecialidades. La realidad es que en México la neurología pues todavía está en pañales. Somos muy pocos neurólogos. Yo te puedo decir que en la ciudad en la que vivo, en el estado más densamente poblado de nuestro país, en México, pues somos nueve neurólogos. ¿Súper poquitos? Somos súper poquitos. Son nueve en todo Toluca. Nueve en todo Toluca. Este, hay como mil neurocirujanos, pero somos nueve neurólogos. Entonces, cuando sabemos que de los padecimientos neurológicos el 80% no se operan, ¿no? Entonces, la realidad es que el neurólogo general creo que tiene un campo de trabajo muy, muy amplio. Y creo que en México la neurología pues tiene todavía como muchas oportunidades de trabajo como neurólogo general, ¿no? Entonces, ese es el camino. Puedes hacer medicina interna completa. Si te gusta medicina interna, creo que sí te da como una visión mucho más amplia, un panorama muy diferente de los pacientes. Claro. Ok. ¿Y qué plazas buenas hay para hacer neurología? ¿Cómo que centros hospitalarios son como muy reconocidos? Sabemos que está el Instituto Nacional de Neurología. ¿Tú pudiste estar ahí en rotaciones o conoces la dinámica ahí? Pues, mira, yo no roté ahí. Yo, bueno, soy egresada del Instituto Nacional de Nutrición, como bien lo sabes. Y la realidad es que evidentemente pues es el Instituto Nacional de Neurología. El mejor lugar seguramente o uno de los mejores. Están otros lugares como el Instituto Nacional de Nutrición, del cual obviamente yo me siento muy orgullosa, que es un lugar excelente para formarse como neurólogo. Está también, hay grandes sedes como el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, 21. Hay una sede en Guadalajara que también tiene muy buena escuela. El Hospital Ignacio Morón Esprieto en San Luis Potosí también es una excelente sede. Creo que son como los lugares importantes que me vienen ahorita a la mente. Yo creo que todos, o sea, en toda la república hay excelentes neurólogos que tienen como una disposición muy importante a la enseñanza y cada sede tiene algunas fortalezas, ¿no? Y algunas otras que seguramente habrá que, algunas áreas que habrá que fortalecer. La realidad es que la neurología es tan vasta que tres años de residencia de neurología no te alcanzan para conocer y aprender todo lo que es la neurología. Entonces, yo creo que si alguien está interesado en ser neurólogo o hacer la residencia de neurología, yo diría que la que le quede más cerca, la que se le haga más fácil, la que le haga más accesible. Hay algunas sedes que prefieren, y eso es como mero rumor que no les gustan los internistas completos, ¿no? Este, les gustan más como, como que se deriven de forma muy temprana porque a veces dicen que los internistas somos más complicados y nos quedamos viendo el pulmón antes de revisar los complejos. ¿Qué tal vecino? No, puede ser que sí, porque ya tienes como otra estructura de pensamiento y es más difícil como moldear esta manera de pensar del neurólogo, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión quizás de enfoques y de percepción. Este, la realidad es que yo creo que cada una de las sedes tiene algunas fortalezas muy, muy importantes. Sí. Oye, y pláticanos un poco cómo es el estudio de la neurología. O sea, porque yo me imagino que hay algunas subespecialidades de medicina interna, como por ejemplo en mi caso infecto, en la que ahí hay un poco de antecedente, ¿no? O sea, vemos muchas infecciones, entonces ya tienes una idea global de manejar algunos padecimientos, pero en neurología, ¿sabes qué? Tengo la percepción de que como ustedes estudian todas las vías y todo esto, a veces tienen que empezar, o sea, el inicio de la subespecialidad es muy dura, ¿no? Este es casi, casi empezar desde cero. ¿Cuál fue tu, cuál fue tu vivencia? Pues mira, yo siempre les digo que la neurología es como el amor de mi vida. La verdad es que para mí no se me hizo nada difícil porque era como, como al fin llegué como con lo que yo quiero estar, o sea, como al fin estoy donde yo quería llegar. Entonces, o sea, sí es pesado porque tienes que empezar con neuroanatomía, con algunos términos anatómicos, o sea, tienes que conocer neuroimagen, neuroficio, neuropatología, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que si es lo que verdaderamente te apasiona, pues es un camino que se te va facilitando, ¿no? Y conocer todas las vías, pues es fascinante, que en realidad creemos que las conocemos, pero yo creería que una de las cosas bonitas de neurología es que cada día hay más cosas en investigación, cada día nos damos cuenta de lo poco que realmente conocemos el cerebro y el sistema nervioso, entonces... ¡Qué increíble! Sí, o sea, la realidad es que pues sí es pesado, pero si es lo que realmente te gusta, pues se te va haciendo completamente fácil. Yo te puedo decir que a mí Infecto nunca me gustó y aprenderme, por ejemplo, los medios de cultivo, pues es una cosa que, o sea, hasta la fecha nunca lo he podido lograr. Lograr, se me hace mucho más fácil aprenderme la anatomía de los núcleos y el tallo y los nervios craneales y etcétera, porque es algo que verdaderamente me gusta, ¿no? Entonces creo que mucho depende de que elijas el camino correcto, ¿no? Las vías y todo eso, honestamente, pues es fascinante y una vez que uno logra tener ese, pues quizás ese entendimiento, el pensamiento del neurólogo casi siempre es establecer de manera inicial un diagnóstico sindromático, después hacer un diagnóstico topográfico, localizar tu lesión y después, hasta después, hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, como que te van formando o te educan para llegar a tener ese pensamiento de manera muy sistemática. Y algo que tiene, que tenía o tiene todavía la residencia en nutrición es que como éramos poquitos residentes, pues era como muy, muy de la mano la enseñanza con nuestros maestros, ¿no? Entonces, a mí particularmente, pues me gustaba mucho eso porque era como muy directa la enseñanza y como que teníamos pues nuestros pacientes y siempre había como esa manera de discutir los casos de forma muy integral y muy directa. Entonces, esa forma de pensamiento, por ejemplo, teníamos prohibido ver la imagen antes de hacer todo este análisis y toda esta disertación sobre las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, no podíamos dar un diagnóstico etiológico sin antes haber hecho todo ese análisis de un paciente. Entonces, eso después te das cuenta, aunque te destruyen una y mil veces en la sesión de casos clínicos, después te das cuenta de que pues sí es de utilidad, ¿verdad? Oye, y para los que nos están viendo que a lo mejor no son médicos o no están tan familiarizados, ¿nos podrías describir justo este proceso en el que se hace un diagnóstico de neurología? O sea, ¿qué te refieres con sindomático, topográfico? ¿Por qué no te dejaban ver la imagen hasta hacer un diagnóstico final? ¿Cómo es ese proceso de pensamiento de los neurólogos? Pues mira, bueno, para los que nos están viendo que no son médicos, pues les explicaría que lo que nosotros hacemos primero pues es observar al paciente, conocer sus síntomas, cuáles son sus molestias, tratar de establecer en qué parte específicamente del sistema nervioso está la lesión para poder determinar qué estudio específicamente podemos solicitar para corroborar nuestro diagnóstico. A veces los pacientes llegan y nos dicen es que yo quiero que me pida un estudio para ver si realmente tengo la enfermedad y yo siempre les digo que el diagnóstico lo establecemos con los signos y con los síntomas, ¿no? O sea, a veces no tenemos un estudio en el que nos diga si tiene o no tiene la enfermedad, porque lo que vemos son pacientes, seres humanos, no tratamos resonancias, no tratamos estudios neurofisiológicos, o sea, son seres humanos que tienen en un momento determinado pues un conjunto de signos y síntomas que posiblemente tengan una lesión en una estructura en particular del sistema nervioso y que eso es lo que le da los síntomas, ¿no? A veces me dicen es que quiero llegar a la consulta con un estudio y yo siempre les digo es que yo la verdad es que necesito primero revisarlo porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que tiene debilidad que puede tener, este, podemos pedirle algún estudio porque tenga una lesión, siempre les digo en la rama terminal como si fuera un árbol o que tenga una lesión en el tronco grueso del árbol, ¿no? Yo siempre les comparo el sistema nervioso como si fuera un árbol donde la copa es el cerebro, el tallo, pues es, este, el tronco, pues es la médula espinal, y entonces así les explico cómo es. Voy a probar esa comparación. Sí, la realidad es que siempre les digo las raíces son como las ramas más gruesas y luego hay unas ramitas que son un poco más delgadas y la realidad es que habitualmente las personas que no están muy familiarizadas con la anatomía pues llegan a comprenderlo un poco, de manera un poco más sencilla. Entonces, básicamente es interesante porque es de las especialidades que depende completamente de la clínica, es decir, de revisar al paciente, ¿no? Algo que en algunas especialidades puedes ver al paciente a veces sin revisarlo, puedes darte una opinión o puedes dar el diagnóstico revisando sus laboratorios, ¿no? Como que neurología en particular, primero necesitas revisarlo para saber hacia dónde moverte, ¿no? Y cómo tú dirías que ese es un poco el perfil de un potencial neurólogo, alguien que le interese la clínica, la interacción, ¿qué características serían importantes en alguien interesado en esta rama? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en algún momento me gustó Nefro, por ejemplo, pero pues Nefro creo que dependen mucho de los laboratorios, ¿no? Entonces, yo creo que un neurólogo, pues sí creo que debe establecer como una muy buena relación médico-paciente, una buena comunicación, debe ser observador, paciente, metódico, disciplinado. Yo siempre les digo a mis estudiantes que de pregrado, cuando les doy la materia de neurología, que para aprender neurología realmente no se necesita ni siquiera ser inteligente. Necesitamos ser observadores, disciplinados, y aprenderse el 1, 2 y 3, ¿no? Que es síndromático, topográfico y etiológico. Entonces, repetirlo una y otra vez. O sea, y la realidad es que si lo hacemos de manera ordenada, somos observadores y somos disciplinados, pues es, la neurología es realmente muy sencilla, ¿no? Entonces... Ay, Zaira, no creo que sea nada sencillo, ¿eh? De verdad. ¿Y qué es esa parte? ¿Qué es lo que observas en los pacientes? ¿La marcha? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo hablan? Sí, este... Yo voy a citar a un neurólogo con el que alguna vez tome un curso de exploración y él siempre decía que los enfermos neurológicos siempre quieren decirte su diagnóstico. Nada más es cuestión de aprenderlos a escuchar. Entonces, la exploración neurológica, de hecho, empieza desde que el paciente, pues uno sale a llamar a su paciente, exploras, pues obviamente, la marcha, la forma en la que se comporta, la exploración neurológica, pues es un conjunto de pasos que se hacen de forma ordenada, sistemática y disciplinada y que evalúan las diferentes regiones anatómicas del sistema nervioso, ¿no? Entonces, si lo haces de forma ordenada, pues tú puedes llegar a establecer tu diagnóstico sindromático, ¿no? Entonces, pues lo haces de manera repetitiva y entonces, pues se te hace ya después de una forma muy natural, exploras las funciones mentales, los nervios craneales, la fuerza, todo el sistema motor, los reflejos, el cerebelo, el sistema sensitivo. Entonces, y luego ya puedes ahondar, por ejemplo, si es un paciente que viene por un problema de memoria, le puedes hacer algunas pruebas más específicas. Si es un problema, por ejemplo, cerebeloso, pues le haces pruebas cerebelosas más profundas para localizar en qué parte del cerebelo está la lesión. y lo muy bonito es que tú pides a lo mejor tu resonancia porque ya dices, ah, bueno, pues yo sé que la lesión va a estar en el tálamo del lado izquierdo y entonces ves la resonancia y pues vas, justamente le dices al radiólogo, es que quiero que le hagas un corte específico en el tálamo del lado izquierdo y pues ahí va a estar la lesión, ¿no? Y entonces ya después dices, esta lesión puede ser de origen vascular, neoplásico, etcétera. Entonces, por eso la neurología pues es, a mi modo de ver, pues muy bonita porque, o sea, conoces la anatomía, el funcionamiento, ves la correlación clínico-radiológica y aunque la neuroimagen ha avanzado a pasos agigantados, este, creo que se pierde en esa parte hermosa, preciosa que es ver al paciente. Entonces, pues ves al paciente y finalmente pues tú estableces si tiene o no relevancia ese hallazgo que encontraste en la imagen, ¿no? Entonces, creo que es una parte como muy integral, muy completa, muy bonita la parte de la exploración neurológica. Y como desde la perspectiva de ser residente, tú dirías que es una especialidad como de mucha memoria, de muchas cosas que tienes que memorizar como datos muy precisos. Yo creo que no, o sea, yo creo que tienes como que aprender la parte básica de la anatomía, las vías y después lo deduces. O sea, si lo aprendes, la realidad es que lo deduces, lo practicas y lo deduces. O sea, no pensaría que es como demasiado memorizar, yo pensaría que no. te digo, la verdad es que cuando te gusta demasiado pues se te hace como muy fácil y natural, ¿no? Entonces, digo, no, hay gente a lo mejor que le gustaría o le gusta aprenderse todas las áreas de Broadman y los números y todo eso, bueno, pues eso pues sí es memorizar una serie de números, pero no pensaría que es como indispensable para todos, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada para hacer un diagnóstico integral o ser un buen neurólogo, yo pensaría que lo que tienes que hacer es deducir y siempre, 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 pues tu clínica fuerte, ¿no? Entonces, eso es como lo que a mí particularmente me encanta de la neurología. Y fíjate que eso como que contradice un poco lo que yo pensaba, siempre pensé que los neurólogos tenían como que memorizar todas estas vías, estas áreas, como que tenían una carga científica, pero sobre todo mucho de memoria, ¿no? Y pues me suena que es como cualquiera de las otras especialidades, que hay una parte muy concreta que tienes que conocer muy bien y sobre eso, ¿no? Sí. Además, te voy a decir un recuerdo muy bonito que tengo tú, Saida. Yo me acuerdo que cuando yo era R1 de medicina interna, me acuerdo que teníamos un paciente que llegó de ingreso y tenía algo así como meningitis, algo así, tenía una, necesitaba una punción lumbar, no me acuerdo de los detalles, fue hace muchos años ya. Me acuerdo que mi compañero, mi R mayor, me dijo, llama a la neurología a que vengan a hacerle la punción lumbar, ¿no? Yo me acuerdo que vi el reloj y dije, Dios mío, es tardísimo, me van a matar ahorita a quien le llame, ¿no? Y me acuerdo que me contestaste tú el teléfono y me dijiste, estoy aquí abajo, con mucho gusto, suena muy interesante tu paciente, ahí voy, y yo te juro que me sorprendió y dije, guau, qué actitud, ¿no? Estás, subiste en minutos, ¿no? Así, ¿dónde está tu paciente? Vamos a verlo, vamos a revisarlo juntos, este, lo fuimos a ver las dos juntas y tú, súper amable, pediste la punción, hiciste la punción lumbar, pediste el equipo, estuviste esperando horas y ¿sabes qué? Me acuerdo muy bien que cuando ya te ibas te dije, híjole, perdón, Zaira, este, que te hicimos quedarte tan tarde, la vez que el paciente acaba de llegar, ¿no? Y ya era súper noche y ¿sabes qué me dijiste? Me dijiste, ¿y sabes qué? Hoy es mi cumpleaños y te dije, híjole, y estás aquí haciendo la punción lugar y me dijiste, es que no hay mejor lugar en donde yo quisiera estar que estén entre los pacientes que yo quiero, eso me contestaste, o sea, me quedaba claro que eres una súper pasada, de la neurología porque yo lo vi con mis propios ojos y pues ojalá que se lo puedas transmitir además a los que nos están viendo un poco. Oye, y este, platicando un poco acerca de neuro, ¿cómo es la práctica de medicina de neurología? ¿Sabes? Porque tengo un poco la percepción también de que ven a muchos pacientes ya mayores de 65 años, o sea, como que los geriatras y los neurólogos tienen una población muy parecida, ¿es así? Pues mira, como que muchas personas tienen esa percepción, pero la realidad es que no, la neurología es muy amplia y pues vemos pacientes desde la etapa adolescente, o sea, hay síndromes epilépticos que son propios de la adolescencia, 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 vemos enfermedades genéticas como por ejemplo, yo te puedo decir que tengo la fortuna de trabajar en este hospital que aunque tienen como muchos demoles, tenemos una población en el Estado de México donde hay una gran cantidad de familias con enfermedad de Huntington, por ejemplo, entonces, pues vemos pacientes adultos jóvenes con trastornos del movimiento, la realidad es que hay mujeres con padecimientos neurológicos que se embarazan, hay mujeres embarazadas que desarrollan complicaciones neurológicas, no embalde la trombosis venosa cerebral, lo más común es que sea en el puerperio, ¿verdad? Entonces, la realidad es que vemos de todo, la neurología tiene la ventaja de que puedes ver consulta, puedes ser interconsultante en una unidad de cuidados intensivos, puedes ver pacientes hospitalizados, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, es como tan noble, puedes ver pacientes adultos mayores, puedes dedicarte solo a la cognición que es como una parte que a mí me gusta mucho y aún así hay deterioro cognitivo por ejemplo en esclerosis múltiple que es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes, entonces, este, o sea, es amplísima, la realidad es que no, o sea, la migraña, por ejemplo, las cefaleas, todo el espectro de cefaleas primarias, cefaleas secundarias, pues son pacientes jóvenes, entonces, y digo, también digo, yo soy neuróloga de adultos, pero está toda la parte de neuropediatría que también es como un mundo que también ha evolucionado muchísimo y ha crecido muchísimo y yo no me canso de decirlo, a mí la neurología me encanta porque, o sea, como a nadie le gusta y a mí me encanta, la realidad es que siempre tengo mucho trabajo y este, y también hay muchas zonas de, por ejemplo, todas las enfermedades neurodegenerativas, el hecho de que no haya un tratamiento curativo, pues no significa que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer por los pacientes, hay muchas cosas que se disponen o medios, recursos que se tienen para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, a mí me interesa mucho como romper el estigma de los enfermos neurológicos, esta parte de que muchas veces pues no los quieren ver o les tenemos miedo o el médico no neurólogo este, no tiene interés en aprender neurología porque es como súper difícil, así como, no, 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 la realidad es que es que no, no es así, ¿no? Entonces, como que a mí me gustaría mucho si pudiera transmitir un mensaje es que se le pierde el miedo a la neurología, al enfermo neurológico, hay enfermedades que no se curan, pero no dar tratamiento curativo no significa que no haya nada que hacer, siempre hay algo que se pueda hacer por los enfermos. Y sabes que ese es un punto muy bueno, este, yo había leído, leí algunos libros de Oliver Sacks en el que el justo, un neurólogo que justo eso es lo que describe, ¿no? Como todos los, los, el impacto tan grande que tienen los neurólogos en los síntomas, en el manejo de los síntomas de los pacientes porque muchas, muchas veces para escoger especialidad nos basamos en ese criterio, ¿no? Voy a curar a los pacientes o los voy a estar regañando y nunca voy a curar a nadie. Yo no decidí basado en ese criterio, pero mucha gente sí usa ese criterio. ¿Tú dirías que neurología es un punto intermedio entre los dos? ¿Curan más o tienen ese espectro también? ¿Cómo es el pronóstico de los pacientes neurológicos o cuál es tu sensación al ser neuróloga? Pues mira, yo creo que muchos pacientes tienen buen pronóstico, por ejemplo, los pacientes con enfermedad vascular cerebral con un adecuado tratamiento, con una adecuada rehabilitación, con un adecuado seguimiento, yo creo que el pronóstico puede ser relativamente bueno. Los pacientes con cefalias primarias también pueden tener un pronóstico bueno, claro, hay enfermedades que son crónicas como las neurodegenerativas cuyo pronóstico pues no es bueno, pero una parte muy importante es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? O sea, creo que sí hay como un punto intermedio, hay enfermedades que se curan como la miastenia gravis, hay formas de epilepsia que se pueden resolver, la ILAE dice que no podemos hablar de epilepsia curada sino epilepsia resuelta, entonces hay tratamiento quirúrgico de la epilepsia que no mucha gente está familiarizada con esto, pero pues existen opciones quirúrgicas para la epilepsia donde algunos enfermos si están bien seleccionados pueden estar libres de crisis, entonces la realidad es que hay enfermedades neurológicas que tienen buen pronóstico, o sea, no es como tan catastrófico un diagnóstico neurológico, el tratamiento por ejemplo de esclerosis múltiple pues ha evolucionado mucho, hay una gran cantidad de fármacos ahora disponibles, hay opciones para los pacientes y es como nuestro deber buscarlo, sabemos por ejemplo particularmente en epilepsia que es lo que vemos mucho en el hospital donde yo trabajo, la brecha terapéutica en Latinoamérica que es el porcentaje de pacientes que no reciben un tratamiento es entre el 50 y el 70%, entonces es catastrófica la enfermedad cuando no se trata, entonces ahí te das cuenta y dices bueno, sí es maravilloso tener neurólogos subespecialistas pero necesitamos que el médico no neurólogo también se interese en la epilepsia, que todos trabajemos juntos, que el neurólogo general trabaje, que se quite el estigma, que se, o sea, tenemos un retraso en el diagnóstico de esclerosis múltiple a veces mayor a cinco años, entonces tenemos que, o sea, estamos diagnosticando a veces esclerosis múltiple en adultos ya que usan bastón y personas de 38 años, entonces, o sea, como que hay mucho que hacer, mucho por trabajar, entonces la cirugía, por ejemplo, la cirugía funcional en trastornos del movimiento también ha revolucionado mucho, entonces, como que tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, tenemos pacientes que salen de un estado crítico y que podemos rehabilitar, entonces, a mí eso es lo que particularmente me gusta, te decía hace un momento, tenemos mujeres con enfermedades neurológicas que se embarazan y del mismo modo las otras que desarrollan complicaciones neurológicas, entonces, creo que hay de todo, hay padecimientos agudos que se resuelven, hay padecimientos crónicos que evolucionan y se controlan como las, digo, algunos otros evolucionan de manera irremediable como las demencias, pero justo en ese punto de las demencias también hay mucho que podemos hacer, mucho que podemos trabajar, mucho que podemos investigar también que eso es una parte noble de la neurología, entonces, yo te diría que hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, como que ni somos de que los dejemos a todos, digo, la esclerosis lateral amiotrófica también es otro ejemplo, este, que no a mucha gente le gusta y que por eso dicen que tal vez la neurología es una especialidad como muy triste, etcétera, yo no lo veo de ese modo, o sea, la realidad es que a mí me gustaría mucho como romper ese estigma. No, pero tienes razón, en los últimos años ha habido muchísimos medicamentos nuevos para algunos padecimientos y creo que nos quedamos un poco con ese estigma, pero sí es una especialidad que definitivamente tiene muchas cosas nuevas también, ¿no? este, ok. Y para los que están interesados en hacer la residencia, ¿cuál sería como tu consejo para llevar la residencia lo mejor posible? ¿Cómo aprovecharla o cómo sacarle provecho a la residencia de neurología? Pues, bueno, pues yo diría que, pues que cada paciente lo estudien, lo disfruten, este, que lean, que aprovechen, que expriman a sus maestros porque la realidad es que cuando, cuando tú eres, o sea, cuando uno llega a la residencia de neurología, la realidad es que no sabes ni tomar el martillo, no sabes ni tomar el martillo, ni dónde pegar, y entonces anda uno ahí haciendo este, pues sus, sus pininos de exploración neurológica, entonces, a veces la carga de trabajo hace que ya uno como que ya no quiera hacer la exploración completa o que uno dice, bueno, este paciente viene por cefalea, nada más le voy a ver el fondo de ojo y no, la realidad es que yo diría que la exploración neurológica completa la debemos practicar siempre, siempre que se pueda y que disfruten cada uno de sus pacientes, este, que aprendan a escuchar a sus pacientes, ¿no? Porque siempre, a veces, por el corto tiempo que tenemos para dar las consultas en las instituciones, a veces perdemos datos súper, súper importantes, a veces, como que nos dejamos llevar por algunas otras cosas como de las instituciones que no nos permiten crecer como médicos, entonces, como que uno debe tener bien firme su objetivo y no perderse de vista, ¿no? Entonces, yo tengo muy en claro que cuando escogí neurología fue porque dije, yo puedo hacer esto mañana, tarde, noche, de lunes a domingo sin cansarme y puedo seguir leyendo neurología y me encanta la neurología y no me canso y hasta mi familia me dice, bueno, pero ¿cómo de cumpleaños te compras libros de neurología y? Qué padre, sí te lo creo, sin duda. Sí, no, la verdad es que, o sea, es lo que más me gusta hacer en la vida. Y además, ¿sabes qué? Creo que es una de las especialidades que no necesitan nada, ¿no? O sea, que sales a trabajar y realmente necesitas a lo mejor en algunos pacientes estudios de imagen o como tú dices, pero no son dependientes de muchas cosas, ¿no? Como algunas especialidades, no sé, oftalmología que requiere los aparatos o como infecto que requieres un buen laboratorio, como que los neurólogos solo tienen que llevar su cabeza, este, es una especialidad en ese sentido muy independiente, ¿no? Sí, 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 o sea, y pues tienes a tu paciente y ya, o sea, y lo exploras y lo puedes volver a explorar y si te queda duda lo vuelves a explorar y lo vuelves a revisar y vuelves a pensar y puedes pedir inclusive opinión con alguien más, este, y creo que la mayoría de los neurólogos o por lo menos todos a los que conozco creo que pensamos igual, entonces, este, la realidad es que sí es una especialidad muy noble. Y oye, y sabes que también estaba pensando antes, este, de que empezáramos que justo ahorita con lo de COVID-19 ha causado como una distancia física entre los pacientes y nosotros, ¿no? Como no uses el estetoscopio, no lo toques, tratar de guardar la distancia, revisarlo físicamente lo menos posible, ¿cómo ha sido ese cambio para ti en medio de la pandemia? Si son una especialidad que depende tanto de revisar al paciente algo que estamos evitando hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido la práctica de neurología o cómo ha cambiado? Pues mira, la realidad es que bueno, en mi consultorio privado pues yo sigo viendo pacientes, me pongo mi cubrebocas y mi protección ocular y pues yo lo sigo revisando porque justamente cuando esto inició en abril hubo un posicionamiento tanto de la Academia Europea como de la Academia Americana de Neurología en las que se concluía o se decía que la telemedicina era como una nueva manera de hacer consulta neurológica, ¿no? y que sí, claro, por supuesto, es mucho mejor la exploración neurológica, pero una asesoría telefónica puede ser mejor que nada o una videoconsulta puede ser mejor que nada, ¿no? Entonces, la realidad es que yo como que todavía no logro quitarme ese chip de no explorar a los pacientes porque particularmente aquí, este, aquí en México, tú sabes que la atención de los pacientes no COVID se ha quedado de lado, ¿no? Entonces, pues mucha gente que busca ayuda en el medio privado pues tienen urgencias neurológicas, entonces son pacientes que difícilmente se les puede resolver su problema si no los revisas físicamente, entonces me ha tocado recibir pacientes con Guillain-Barré, me ha tocado recibir pacientes y el diagnóstico por ejemplo entre Guillain-Barré y un síndrome medular, si no lo exploras la realidad es que no te vas a dar cuenta, ¿no? Porque la diferencia está en los reflejos, el nivel sensitivo, etcétera. Entonces, pues ahora sí que yo tomo mi equipo de protección y reviso a mis pacientes siempre que sea posible. Algunas otras situaciones que puedo hacer videoconsultas o teleconsultas para cosas muy concretas de pacientes subsecuentes sí lo hago por telemedicina, pero pacientes de primera vez siempre los exploro. Sí. Porque sí, no. Es muy complicado, ¿no? Es complicado, es como de caso a caso. Sí. Entiendo. Oye, pues muchas gracias, Aira, creo que nos has dado una muy buena idea de tu especialidad y creo que nos transmitiste tu enorme gusto por lo que haces. Si pudieras darnos un último consejo para los que están interesados en esta área y que nos están viendo. Pues les diría que no se desanimen, que neurología es una gran especialidad. Hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. La neurología no es difícil, es muy bonita, es apasionante y como se los dije hace un momento, el enfermo neurológico siempre, siempre quiere decirles lo que tiene. Solo es cuestión de aprender a escucharlo, a explorarlo, a tocarlo, a palparlo y con eso yo creo que tienen más del 80% del camino ganado. Qué bonito. Muchas gracias, Aira. Pues gracias por tu tiempo y espero que estés muy bien. Muchas gracias, Armelle, un placer. Bye. Bye. Bye.